Hola, soy Vanessa Sánchez Maldonado y os voy a acompañar en este módulo 3 dedicado a la historia y protagonismo de las mujeres en África subsahariana. Cuando hablamos de las mujeres africanas como objeto de estudio sociológico tenemos que hacernos una pregunta básica e inicial. ¿Cómo sería constituir ese objeto de estudio? Si ofrece una mirada heterogénea y activa de las mujeres o por tanto ofrece una visión homogénea y pasiva de ellas. Esto va a depender, esta construcción va a depender de la mirada de quien define el objeto, de las condiciones sociales del contexto del que hablemos y también del reconocimiento institucional que se dé. Por eso vamos en este módulo a partir de las miradas, de planteamientos, de contenidos, de una epistemología de las propias mujeres, de una epistemología del sur que emana de la perspectiva y teorías decoloniales para también entender cómo la conjunción de raza y género se unen y de una visión interseccional poder entender cómo se han definido a las mujeres africanas a lo largo de la historia. Para ello empezaremos con una introducción breve para entender cómo se ha hecho esa construcción. También abordaremos las mujeres africanas en los tiempos precoloniales para también entender, de alguna forma, aunque haya poca información, qué tipo de papel tuvieron en ese momento para pasar a los momentos de esclavitud y colonización, desde una mirada, como decía al principio, decolonial y también propia del continente africano. Hablaremos también de las luchas por la liberación y la construcción de los Estados-nación y ese papel que tuvieron las mujeres tan importante y que quedó relegado a un segundo plano para poder llegar y ver también cómo influyeron los programas de ajuste estructural, los denominados PAE, y el papel de las mujeres ante la neoliberalización económica y así llegar al contexto globalización y los movimientos sociales de mujeres en el continente tan importante. Y terminaremos con un contenido más actual también por la situación que nos está tocando vivir para entender cómo los movimientos sociales de mujeres han tenido también un papel de vital importancia en el continente ante la COVID-19. Nada, nos vemos en breve. Espero que esto sea un espacio de aprendizaje conjunto y que nos podamos nutrir y nos vemos en breve, dentro de muy poquito tiempo. Chao.